Hola a todos chicos y chicas, aquí buen Alex, comentando en un nuevo video de Clash of Clans Y hoy estamos con un nuevo reto que me puso mi amigo, a donde está, ya Déjame buscar, Wilson, nuestro querido amigo Wilson nos ha puesto el reto De atacar con puros pecas, o sea completamente pecas ¿Cuántos pecas tenemos? 8, 8 pecas y creo que me había dicho que 3 hechizos de rabia, si no me equivoco Bueno ese es el reto para hoy, vamos a ganar, no lo sabremos hasta ver el video del ataque Ok, vamos a entrar a ver, vamos a buscar una buena aldea ¿Cuáles son mis expectativas? 50-50 No, no sé si los pecas vayan a ganar, o sea completamente Hace tiempo hice un ataque, o sea no en el canal Pero si hice un ataque con pecas y no resultó ¡Wow! Este está buenísimo No resultó tan bien Pero... Vamos a ver cómo sale este Ok, estoy viendo a ver por... Me gustaría atacar por arriba Arriba se ve bonito Pero capaz ahí... Si el tipo capaz tiene teslas en el medio Tiene bombas por ahí No me importan las placas porque los pecas no desaparecen Entonces vamos a empezar Todos de una vez Me vale 3 hectáreas a donde se vayan ¡Ah! ¡Qué hermoso! Un dragón y no tengo cómo destruirlo Ok, vamos a lanzar hechizo de rabia acá Vamos a ver si el veneno le hace algo al dragón Las placas de presión no hacen nada Ok, otro hechicito de rabia por acá Chamo y se van para afuera Es que es que es para pegarle a esto ¿Será que lanzamos al rey bárbaro? Vamos a lanzarlo Ok, no sé cuántos pecas nos quedan 3... 6 pecas nos quedan Vamos a ganar Ni idea Estoy con mis dudas Lanzamos la rabia del rey bárbaro Y le lanzamos la rabia a los pecas Vamos Tenemos un peca creo que nivel 3 o... O 4 que me donaron en el clan Coño, lo que faltaba Chamo, es que no... Chamo, si me... No puede ser que me quede Ay, qué suerte Quedamos un 52 54 Los bárbaros Me ayudaron Chamo, aunque sea el elixir El elixir para apagar las tropas que... No No, no, no No saqueamos nada Nada O sea, ganamos Pero fue una baja O sea, fue mejor el ataque de los duendes que este O sea, qué... Qué asco, qué asco Y todo por el desgraciado dragón que estaba en el castillo ese O sea, los pecas no lo podían atacar Me cago Ay, amigo Y capaz me salgo ahorita del Clash of Clans Y me bajan los recursos Se los apuesto Bueno, espero que les haya gustado el video Si les gustó, no olviden darle un maravilloso like al video Y si tienen algún reto que ponerme Pónganmelo en los comentarios Y con muchísimo gusto los leeré Y nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!